En septiembre de 2024, a nivel nacional, 30.6% de la población de 18 años y más consideró que el gobierno de su ciudad era muy o algo efectivo para resolver los problemas más importantes. Las áreas urbanas de interés donde más se percibió así fueron San Pedro Garza García con 64.4%, Nuevo Laredo 59.7% e Ixtapas y Guatanejo con un 58%. Lo anterior derivado de los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana correspondiente al tercer trimestre de 2024 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este programa ofrece datos de cómo la población percibe la seguridad pública en su ciudad. Además, genera información para la toma de decisiones de política pública en materia de seguridad. En septiembre de 2024, 58.6% de la población de 18 años y más residente en 91 áreas urbanas de interés consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Las áreas urbanas de interés con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad era inseguro fueron Tapachula con 91.9%, Naucalpan de Juárez con 88%, Fresnillo con 87.9%, Ecatepec de Morelos con 87%, Irapuato con 86.4% y Tuxtla Gutiérrez con 85.9%. En contraste, las áreas urbanas con menores porcentajes de percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García con 13.7%, Benito Juárez con 17.5%, Tampico con 20%, Piedras Negras con 20.2%, Puerto Vallarta con 21.3% y Saltillo con 21.7%. Informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.